El Ayuntamiento de Cartagena, en esa obra que no llega a los 800.000 euros, nos va a permitir ese hermanamiento también entre los dos ayuntamientos, tener un sitio emblemático no solo para los ciudadanos, sino para los turistas. Ahora me gustaría que nos acompañaran y ver todo el emplazamiento, cómo se ha quedado muy integrado en un espacio único, con unas vistas espectaculares al mar Mediterráneo. También es una obra muy cuidada en la que se ha contemplado la accesibilidad, también para aquellas personas que vengan con movilidad reducida y sobre todo también combinado con las últimas tecnologías, como muy bien se ha dicho aquí, la combinación de luces LED, pero también se han mantenido materiales como la piedra, lo que hacen de este lugar un sitio emblemático, especial, y por eso, por la solidaridad entre ayuntamientos y entre vecinos. Por todo lo que hemos pasado, consideramos oportuno, y lo hemos hecho entre todos, que por decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Cartagena, pues nuestro pequeño homenaje a aquellos pilotos que perdieron la vida, en general a la Patrulla Águila y por supuesto a la Academia General del Aire, iniciaremos el expediente para que este entorno, toda esta plaza, lleve su nombre. La iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Cartagena para poner el nombre a la conocida Plaza del Galúa como Plaza de la Academia General del Aire. Creo que es justo, creo que es un acierto, creo que reconoce el arraigo que tiene la Academia General del Aire, no solo en toda la comarca, en Cartagena por supuesto, en San Javier, como no puede ser de otra manera, pero también en toda la región, creo que es un homenaje también a aquellos que nos dejaron muy cerca de aquí, coronel, y desde luego quiero terminar esta intervención reconociendo y agradeciendo la iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena.